Bueno, en el espacio de Francamente está con nosotros el doctor Luis Omar Montoya Arias, él viene del Museo Jim Bayron de Guanajuato, donde se va a llevar a cabo en estos días un seminario de músicas populares mexicanas, un seminario internacional. Muchas gracias por estar aquí y por compartirnos esta información. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Se trata de un evento académico que se enmarca en una estancia postdoctoral con ACID que realizo actualmente en la UG con el doctor Gabriel Medrano de Luna, quien no pudo venir el día de hoy. Y es una... ¿En la Escuela de Música esto? Es realmente en el posgrado en Artes, aunque Gabriel pertenece a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ahora Departamento de Educación. Bueno, yo desde la licenciatura me especializo en el estudio de las músicas populares, así que este... ¿Tu especialidad cuál es? Yo soy historiador desde la licenciatura, maestría, doctorado y ahora en el posdoctorado. Y entonces la inquietud fue... Pero hiciste hacer historia del arte y en este caso de la música. Historia social, digamos. Esta inquietud surge en el 2008 cuando yo me voy por primera vez a Colombia a hacer una estancia de investigación y me doy cuenta de la presencia de las músicas mexicanas en el sur del continente. Y entonces a partir de ahí empiezo a seguirle la pista. ¿No es bidireccional? También nosotros tenemos mucha presencia de música de América Latina. Sí, sin duda, sin duda. Aunque digamos que yo decidí montarme sobre este discurso nacionalista, ¿no? De posrevolucionario, de Vasconcelos, para rastrear pues la presencia mexicana, pero totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, Colombia, por ejemplo, pues nos mandó el vallenato, la cumbia, el paseo. El tango argentino tiene mucha presencia en México. La chilena en Guerrero, la chilena de Chile, la cueca. Y recuerda los peruanos, los valsas también. Claro, sí, totalmente. Hay una gran comunicación. ¿Y tu tesis de maestría la haces sobre qué? Mi tesis de maestría es un estudio sobre las bandas de viento en el sur de Guanajuato, que editó La Rana y el Conaculta. Y mi tesis de doctorado es una... ¿Esa en preparación? ¿Perdón? ¿Esa en preparación apenas? Sí, estamos ya en cuestión de... Yo creo que en unos ocho meses la publicamos. Es un estudio sobre la presencia de la música norteña mexicana en Colombia, Brasil, Chile y Bolivia. ¿Cómo una misma música mexicana se comporta? Uno tiene la idea que es el mariachi, y quizás muchos cantantes vinculados a esa tradición bravia mexicana, pero también entonces otros géneros tienen presencia en otros países. Pero digamos que ellos usaron otros canales no oficiales para posicionarse en estos mercados, digamos. El mariachi llegó por canales oficiales. Por ejemplo, con Vasconcelos en 1922 se hizo una misión cultural que llegó a Río de Janeiro, que entonces era capital de Brasil. Después pasaron a Uruguay, Argentina, y terminaron en Chile. Y en esa gira pues llevaron una avanzada de intelectuales, como Pedro Enrique Sureña, pero también llevaron mariachis, y chinas, y teguanas. Incluso donaron una réplica de la estatua de Coctemoc, que todavía está en Río. Es decir, el Estado mexicano promovió el nacionalismo pegado, ligado a estas figuras, a estos estereotipos del charro, la china y todo lo que ya sabemos. Pero la energía en ese momento de la Revolución Mexicana estaba muy cercana. Pero a la par de este fenómeno hubo otros estilos, otras músicas mexicanas que se pegaron y también se metieron. Por ejemplo, la música norteña, ¿cómo llega a Colombia? La música norteña, por ejemplo, a Colombia llega en 1940, impulsada por las disqueras. Las películas no fueron un vehículo importante. Las películas en todos lados estuvieron, pero fueron diferentes los procesos. Por ejemplo, en Bolivia, el cine mexicano cobró auge cuando empiezan a construir la carretera que une a Santa Cruz, que es el oriente boliviano, con La Paz, que une la zona Camba con la zona Coya. Y de acuerdo a lo que logré documentar, esa carretera, pues obviamente fueron empresas o una empresa estadounidense quien la hizo. Pero como los bolivianos no encontraban, digamos, apego con el cine estadounidense por el idioma, pues esta empresa empezó a difundir el cine mexicano. Cine mexicano. Entonces... O sea, hay una huella muy clara ahí en Bolivia a través de esto. Sí, totalmente. O sea, el cine está presente en toda Latinoamérica, pero digamos que las dinámicas y los procesos a través de los cuales llegó en cada país son diferentes. Y este seminario permanente que se lleva a cabo, estoy viendo en estos días, ¿verdad? Sí, es el martes 24, miércoles 25 y jueves 26. Platícanos un poco cuál es la idea, quiénes vienen. Vienen, bueno, por esta vinculación que generé a través de los años con América del Sur, gestioné la avenida de dos investigadores brasileños que se dedican a estudiar las músicas mexicanas en Brasil y que además también son músicos. Curiosamente fueron primero músicos de conservatorio y luego se metieron a estudiar... Música popular. Ajá, hicieron su doctorado y toda esta cuestión, que son Saulo Alves y Gustavo Alonso Ferreira. Ellos vienen a hablar sobre, específicamente sobre una música que está en el centro de Brasil, una música campesina que también se industrializó en los noventas, que es la música sertaneya, que se refiere al sertán, pues a esta zona rural. Y cómo esta música migró a los grandes polos, digamos como Sao Paulo o Río, y estas influencias y los momentos. Y cómo en los 60's, por ejemplo, se generó una corriente intelectual llamada antropofagia, que básicamente planteaba que, bueno, vamos a recibir la influencia paraguaya y mexicana de sus músicas, pero la vamos a asimilar, vamos a generar nuestra propia música. Pero así que a tropicalizar. Ah, sí. Bueno, importante esta presencia. ¿Esto está abierto al público? Claro, es gratuito, es público, gratuito. ¿Todo en el Museo Jim Bayron? Sí, claro. Sí, negociamos con el doctor Virgilio, platicamos y consideramos que era un buen espacio, un bonito lugar y un punto también para que todo mundo pueda llegar y asistir. El doctor Virgilio Fernández del Real, que ha estado aquí también con nosotros, que es además el director del Museo Jim Bayron y el promotor de este espacio. Y bueno, muy importante, perdón, mencionar que este proyecto también se lleva a cabo con el respaldo financiero del CONACYT. Muy bien, ¿tú eso lo conseguiste tú? Yo estoy haciendo el postdoctorado con una beca del CONACYT. O sea, ahí se te pagan la estancia de los visitantes. Sí, colaboran y hay también desde luego un apoyo de la propia Universidad de Guanajuato. Además de los dos estudiosos brasileños, ¿quiénes más están? Viene otra profesora brasileña que está en la UNAM, que es Regina Aida Crespo Francioni, que va a hablar sobre las músicas populares brasileñas en la dictadura. Viene también otro profesor que es panameño, pero que trabaja en Brasil, en Paraná, que es Edwin Pitre y él trabaja más bien la cuestión de los fandangos. Entonces, vamos a hacer una mesa ahí muy interesante con el doctor Jorge Amós Martínez Ayala, que está en la Michoacana y que es uno de los referentes de la etnomosicología mexicana. Y de aquí de León van profesores como Alejandro Martínez de la Rosa a hablar sobre Perú. Y va también Natalia Vieleto a hablar sobre la música de las calles y la música de las carpas en el siglo XIX. Es decir, lo que tratamos fue de juntar y de invitar a académicos. ¿Tú participas también o solo organizas? Yo realmente nada más voy a hablar sobre, para no verme mal, digamos, sobre un programa de radio que tenemos en Radio Universidad de Guanajuato, que es sobre músicas populares mexicanas. Bueno, he escuchado, de repente encuentras ahí a Vicente Fernández o a Coja, o cosas más antiguas. La dinámica es, pues, por ejemplo, se hace el coloquio académico, pero el fin de semana a estos investigadores los metemos a grabar para generar un archivo y aprovechar también el recurso, digamos. ¿Y la música popular guanajuatense? ¿Existe? ¿Hay una beta? Sí, claro. Por ejemplo, está Antonio Zúñiga, en Silao, sí, se está estudiando. De hecho, Gabriel Vaz está por inaugurar una cátedra sobre Rubén M. Campos, que es aquí, cerquita de León, y que, bueno, es folclorista y un referente, pues, para los estudios de las músicas populares y tradicionales mexicanas. Y Antonio Zúñiga, pues, es el padre de la canción ranchera, ¿no? En el siglo XIX. Pues, en que Joaquín Pardavé no ha sido en Pénjamo, pero por accidente, ¿no? Sí. Y que está bien un gran compositor. Muy bien. Bueno, pues, entonces, 24, 25 y 26 de junio, entrada gratuita, horarios, ¿cómo puede la gente acceder a esto? Es un espacio no muy grande, entonces hay que estar ahí atentos. Sí, pues, atentos. Las actividades empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 8 de la noche con un receso de 2 a 5 de la tarde. Y para que esto esté completo, ¿no van a tener algún recital, algún concierto? Va a haber un concierto de clausura, unos músicos tradicionales michoacanos que vienen, nos hacen el favor. Por ejemplo, el Huapango en Jichú también es una... Sí, de hecho, presentamos un libro que es de una egresada de la maestría en artes, Graciela Gutiérrez Cervantes, que ella es la que ha trabajado Huapango. Vamos a presentar un libro... Huapango Arribeño. Huapango Arribeño, sí. Que es una variante, pues, del son mexicano, en realidad. Y con mucho arraigo ahí en muchos municipios de la Sierra Gorda, en Guanajuato. Sí, además tiene relación con la música de Tierra Caliente, con las balonas. Viene, por ejemplo, también Raúl Eduardo González, de la Michoacana, que es especialista en balonas. ¿Alguien ha hecho algún trabajo de este tipo de investigación sobre las topadas y estas tradiciones en el norte del estado? Es un tema realmente virgen, apenas está generando conocimiento. O sea, se ha escrito, pero me parece, desde mi perspectiva, que lo habían hecho, pues, digamos que desde la crónica, o no con el rigor metodológico que exige la etnomopsicología o la musicología. Y realmente son muy recientes los esfuerzos que se están haciendo ya en un sentido formal, porque, por ejemplo, el mariachi o el son jarocho, pues, llevan años dos de ventaja, ¿no? Claro. También porque tienen un respaldo financiero. Ese es el mainstream de la música popular. Lo otro es un poco, digamos, indie. Sí, sí. Oye, bueno, te agradezco mucho que nos compartas esto. Esto es en Guanajuato, capital del Museo Jim Bairro, está ahí en la zona de Marfil. Y, bueno, nada más para cerrar, dinos a qué hora es tu programa, para los que te quieran seguir en Radio Universidad de Guanajuato, porque se escucha en León muy bien Radio Universidad. Sí, sale sábados y domingos de 12 del día a una de la tarde. Y las emisiones que vamos transmitiendo las vamos subiendo a nuestra página. El proyecto lo realizamos. ¿Esta página cómo se llama? Se llama así, Diálogos con las Músicas Populares Mexicanas. ¿Es en Facebook o es una página web? No, es una página web. También tenemos Facebook. ¿No está en el sitio de Radio Universidad? Sí, ahí está la referencia, pero las emisiones generamos nuestro propio espacio para subirlas. El proyecto es de Víctor Manuel Rivas Dávalos y de un servidor. Y se enmarca también en este proceso del postdoctorado. Bueno, pues seguimos platicando de estos temas. Próximamente, si quieres invitar a algunos de ellos, al doctor Gabriel que no vino hoy, a Gabriel Medrano o a Víctor, aquí con mucho gusto. Lo que me parece notable es que CONACYT esté apoyando un tema de esta índole cultural y más bien de ciencias sociales, porque luego todo se iba a las ciencias duras. Sí, pues debo reconocer, por lo menos en mi caso, siempre me han apoyado desde la maestría. Nunca me han rechazado un proyecto. Claro que también, pues en mi caso, pues me comprometo a cumplir con… ¿Eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores? Recién metí papeles, así que estoy esperando el resultado, que lo dan a principios de septiembre. Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su premisa. Doctor, bueno, doctorando Luis Omar Montoya Arias, que se ha organizado este Seminario Permanente Internacional de Músicas Populares, a partir del día de la semana que entra, el día 24, el martes, ahí en Guanajuato, en el Museo Jim Bairro. Continuamos, tenemos más entrevistas.